Buenas noches a todos y a todas que nos acompañan, ya estamos en nuestro en vivo para recibir hoy y hablar un poco de teatro, de arte y recibir a un amigo invitado de Costa Rica. Mientras se van conectando, mientras les voy contándoles, ya me hice aquí yo mi espacio para tener una conversación tranquila y a gusto. Déjenme hacer la cámara que no estoy solita. Le agradezco también a Ale, a Letia, que es quien siempre nos está apoyando y nos está apoyando desde su oficina. Gracias Ale por el apoyo, porque ahora me tocó estar aquí solita y entonces ahora estamos en puntos diferentes, pero mientras los esperamos a que se vayan conectando para poder empezar nuestra charla. Les recordamos mientras que hemos tenido por este aniversario de Mandana Verde, algunos invitados que nos han compartido pues sus experiencias, recetas. El día de ayer tuvimos a la profesora Elizabeth, don Arbolaria. Si alguien lo quiere ver, pues ya después podrán verlo en el muro, igual que la plática de hoy, también se va a quedar ahí. Y el sábado tendremos una visita, para quienes están en Querétaro, tendremos una visita a la granja de Curquilla con el ingeniero Javier Salinas. Y bueno, déjenme ver mi teléfono, porque ahora no hay quien me lea los comentarios. A ver, déjenme checar, y se van conectando, para que comencemos con nuestra charla. A ver, déjenme ver, yo aquí, ya apareció. Hay que bajar del volumen. Listo. Y a ver, disculpa, no sé que anticipada, por si los perros empiezan a ladrar. Ahora, siempre nos pasa que de repente estamos en la mitad de la plática y empiezan a ladrar los perrillos. Pero bueno, ya son, estamos en un espacio de los de Mandala Verde más cercanos al modem, para no tener problemas. Porque les contaba que en esta ocasión estamos con una transmisión desde otro país. Entonces, quiero asegurar lo más posible que el internet no nos falle, y estoy muy cerca del modem. Así que bueno, vamos esperando a que se conecten. Y, pues, les comento que hoy nuestra charla va a ser con el artista Rodolfo Oremuno, que está en Costa Rica. Y nos va a platicar acerca del teatro, acerca del Quijote. Para quienes estén interesados en saber más, aprender acerca del Quijote, su visión. Él tiene una visión diferente, pero bueno, no nos adelantemos. Que mejor él nos platique, pero nos vamos esperando a que se vayan conectando. Les damos unos minutitos. Y con gusto, déjenme ver aquí, que ya están varios puntos conectados. Y bueno, yo me traje también un quesito para esta charla. Y veremos quiénes aparecen por aquí. Les saludamos a todos y cada uno de los que están conectando. Aquí voy a tener el teléfono. Y bueno, pues les cuento que en esta pandemia nos ha traído grandes cambios. Nos hemos hablado como casi en cada uno de los en vivos que hemos tenido. Y estos cambios también nos han traído beneficios. Porque hemos conocido a gente nueva. Tenemos a nuestra maestra también de Guadalajara. Con todo esto, ella también es artista. Y hoy está dando, bueno, actualmente no hoy. Está dando un curso de voz profunda. Ese lo tenemos los viernes. Y bueno, estas alianzas que hacemos en Mandala Verde también han surgido a partir de la pandemia. El podernos conectar en otros lugares. Hoy no tenemos la oportunidad de estar como de forma presencial y convivir y compartir. Sin embargo, ahora podemos conectarnos con otras personas aunque estén a lo lejos. Así que bueno, eso también se agradece y es parte de las bondades. Siempre habrá pros y contras en todo lo que sucede. Y bueno, esta alianza y tener hoy la oportunidad de hablar con alguien que está en otro lugar que nos pueda compartir acerca de su experiencia pues es una de las cosas que se agradecen. Así que, pues bueno, yo creo que igual le damos inicio porque ya nos va a estar esperando también nuestro amigo para poderlo presentar, que nos cuente de la cultura y, por supuesto, de Don Quijote de la Mancha. Así que, hola, hola amigos, te den la bienvenida y las gracias por estar aquí en Mandala Verde. Así que, como por arte de magia... ¡Ay! ¡Hola, hola! ¡Gracias! ¡Abrazos virtuales! ¡Abrazos! ¡Abrazos! Pues es un gusto y un placer tenerte aquí. Muchas gracias por darte el tiempo porque... Bueno, ahorita nos contarás, pero yo sé que entre estos proyectos nuevos pues a veces tienes tiempo limitado. Pareciera que tenemos mucho, pero la creatividad no para, ¿verdad? No para. Y es lo que nos mantiene vivos. Es lo que nos mantiene vivos. Pues muchas gracias, muchas gracias. Nosotros estamos viendo que ya se van conectando. Les estuve haciendo un poquito de preámbulo para que se vaya conectando a la gente. Pero bueno, no importa. Conforme vayan llegando, bienvenidos, bienvenidos a todas estas personas interesadas. Muchas gracias, Mandala Verde. Muchas gracias, Liana. Y toda la gente que te sigue y que estará viendo, verá este adelanto de tantas cosas tan bonitas que se pueden hacer en tiempos de crisis. Dentro de la crisis. La verdad, se adelantan las cosas y después termina uno dándose cuenta que se está dando en el justo momento y no antes. Esto del Quijote, ahora les contamos. Ahora les contamos. Mira, ya se conectaron lo que les decía desde Pachuca. Saludos, Norma, desde Pachuca. Así que esperamos las conexiones de cualquier parte del mundo. Ahora estamos hermanados. Es cuando las redes también nos acercan. Sin duda alguna. La experiencia que hemos tenido fue de aceleramiento. O sea, se aceleró un proceso que ya ha estado bastante expandido, pero que terminó de expanderse como debía a una velocidad increíble, que nos obligó a ser creativos y a buscar medios de comunicación a pesar de las burbujas y del aislamiento. Surgieron convocatorias que motivaron en todo el mundo, que motivaron que los artistas también se hicieran presentes en tiempos en donde expresarse y expresar la angustia y expresar el miedo y expresar la desesperanza o el dolor o todo lo que trae ese tema de pandemia, todo lo que está asociado a pandemia. Pero por otro lado, cómo sobrevivimos a ella con creatividad y cómo nos adaptamos y cómo aceptamos lo que es y vamos hacia adelante generando interacción con otros, que es la única manera que la colaboración, ¿verdad? Esa energía colaborativa es lo único que nos mantiene evolucionando. Sí, en eso tienes razón. Y aquí, bueno, como dices, solamente se aceleró. Ya hay muchas formas de colaborar y hoy estamos como acelerados en la colaboración y en unirnos quien no estaba en las redes o quienes sí estábamos, como que aprender mucho más y ser creativos. Entonces, bueno, pues aquí estamos y me da muchísimo gusto. Y pues, bueno, empiezas a contar cómo es que llegas tú al teatro, cómo es que te llama la atención ser actor. Oh, eso es una historia larga, pero el primer chispazo que tuve fueron como cinco segundos para un cuadro en los primeros años de escuela donde hice San José, pero eran cinco segundos, eran cuadras, así se llamaba, un cuadro. Cinco segundos, fotos, y llegaba otro y se ponía, ¿verdad?, representando en el día de San José, representando a San José, con una barba, con un pelo de elote, hecha por la maestra. Y ese fue mi debut. Pero después nunca recibí ninguna influencia de mi familia o ninguna influencia de la sociedad que me permitiera conocer algunas destrezas en ese sentido o competencias que tuvieran que ver con el desarrollo de la expresión teatral, ¿verdad? Eso fue ya mucho después en el colegio, pues, de vacilón, pero siempre estuvo como ahí el teatro, ¿verdad? Como de gente. Mi familia es muy charlatana, mi papá era muy charlatán y en las fiestas siempre se contaban chistes y historias y había historias que se contaban mil veces y se reinventaban, ¿verdad? Entonces, hay una cosa como que viene también de esta parte más orgánico del comunicarse con el otro a través de la palabra en el seno familiar y en las fiestas familiares, ¿verdad? Pero nada profesional. Oye, pero espera, espera. Es que como tú estás en otro país, para nosotros charlatán tiene un significado, entonces, no sé, ¿cómo sería? Hay un charlatán que te toma el pelo. El charlatán es esa persona que se roba el show en toda la fiesta. Ah, ok. Ok. Sí, más o menos por lo que explicaste lo entendí, pero es como el que es el machistoso y se roba las miradas, las sonrisas, la tensión. Sí, está haciendo bromas, está haciendo chistes, y está siempre en un juego ahí lúdico, ¿verdad? De entretener al otro, de jugar con el otro, de contar historias familiares, de miedo, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero profesionalmente no, nunca hice nada joven. Fue que después era representante estudiantil en la universidad y generé un proyecto cultural de un taller de teatro, y ahí me di a la tarea de traer a una profesional a dar el taller, que terminé siendo parte de ese taller, Teresita Morera, que es una gran actriz costarricense que triunfa en México también. Es maravillosa, Teresita siempre la tengo en mi corazón, porque ella prácticamente es la que me muestra a mí un taller de teatro y me enamora del teatro en ese acto. A partir de ahí cambia todo y entro a la universidad y tengo experiencias lindísimas. Desde antes ya había tenido que me ponía a hacer cortometrajes con estudiantes de la carrera de periodismo, que yo estudiaba varias carreras, el teatro no era como mi carrera profesional, yo estudié turismo y estudié administración antes de llegar al teatro. Y cuando llego al teatro, en la Universidad Nacional me toca una generación de profesores maravillosos y maestros increíbles y festivales internacionales en donde vienen maestros con los que recibo clases como Eugenio Barba, como Daniel Finzi Pasca y en Costa Rica, Remberto Chávez, Luis Carlos Vázquez, que son maestros del teatro, tradición del teatro costarricense. Tradicional. Entonces son como mis... Tuviste muy buenos maestros y la vida te llevó a esto, que hasta hoy se ve que disfrutas. Rapidísimo. Recuerda, me fui a Villavando, tuve una beca, estudié en la U3 School of the Arts en Holanda, teatro y educación, entonces ahí inició una pasión también por la enseñanza teatral, por los elementos teatrales, compartirlos del teatro como yo lo entiendo. No, pues muy bien, Ayer. La vida nos lleva. Sé que estás muy preparado también en turismo, en otras cosas, pero la pasión, tu pasión es el teatro. Sí, ya son... Es que los noventas fueron unos años increíbles, ¿verdad? Ya cuando uno habla de los noventas y se está acercando a la edad del Quijote y eso, en breve agarramos tema, ¿verdad? Pero es muy loco, ¿verdad? Es muy loco. Muy loco como llegas al Quijote, ¿no? Porque lo que dices ahorita es como relacionar la edad y te toca precisamente como vivirlo. ¿Cómo entras al Quijote? A ver, cuéntanos esta parte de... ¿Qué fue primero, el Quijote? O porque sabemos que también tienes lo del Teatro Rojo, este proyecto, bueno, entre muchas cosas que... Bueno, es que en Holanda suceden muchas cosas. En Holanda yo creo Teatro Sombrero Rojo y hago... Dirijo mi primera obra a nivel universitario y a nivel profesional con una estudiante. La historia era original mía, pero una estudiante de dramaturgia. Es la que escribe el guión, asiste a los ensayos, trabajamos con la idea, improvisamos con una actriz alemana y generamos esa historia. ¿Verdad? Ahí empieza como el Teatro Sombrero Rojo haciendo zancos en las calles de Utrecht con proyectos de visual art, de transformación de espacios cotidianos, de casas donde invadíamos una casa con permisos, por supuesto, y la convertíamos en un teatro por un fin de semana. Entonces, sí, lindísimo. Fue una época de ver y de hacer y de una máxima utilización de la libertad creativa, absolutamente. Becado en Holanda, nada más dedicado a la creación y al hacerme profesional cada vez un poco más de esta carrera que es interminable, ¿verdad? y así. Y con el Quijote llego después porque yo lo veía siempre muy lejano y estaba muy joven y nunca quise ser un Quijote joven, ¿verdad? O sea, quería ser un Quijote con mis barbas y con mis canas y un Quijote Quijano de 50 años tal como el libro lo exige o lo demanda, ¿verdad? Es la edad biológica del Quijote entonces estoy cerca de eso y hace hice un primer dibujo del Quijote en el 2012 proyectando que a la edad del Quijote iba a ser Don Quijote y eso fue como santa palabra, fue increíble yo no lo tenía pensado que realmente iba a poder hacerlo en ese tiempo porque es un estudio muy fuerte y ¿quién te lo financia? ¿verdad? entonces es muy duro pero cuando me llaman para una audición para representar a Don Quijote en el Auditorio Nacional en el Museo de los Ninos en Costa Rica que es uno de los grandes teatros acá y con un gran director y con un gran elenco y con artistas y bailarines y cantantes yo tenía que ganar esa audición ¿verdad? y a partir de ahí se acelera entonces hicimos tres temporadas con una gran aceptación de público que el público se enamora de este personaje y ahí es donde entonces inicia ya un proceso más profesional de estudio digamos muchas personas hemos comprado el libro y lo tenemos ahí y lo hemos abierto pocas veces ¿verdad? se empolvan viejos y no lo abrimos nunca y hay muchas maneras de leer el Quijote realmente yo lo recomiendo mucho y yo le digo a la gente bueno una forma es que te leas capítulos porque cada capítulo encierra un montón de cosas tan preciosas para aprender del Quijote que de repente también lo podríamos leer así o tratar de leerlo lentamente porque el Quijote fue escrito lentamente cada cosa que está escrita aquí tiene un sentido y es hermosa la literatura yo me enamoro de la literatura o me enamoro de Cervantes estudiando porque me encuentro en investigación yo hago personajes de diseño entonces investigo mucho y lo primero que me encuentro es una conferencia un catedrático especializado en lengua cervantina que me habla en términos que para mí son demasiado complejos del materialismo filosófico como teoría de la literatura y me cambia completamente la forma de sentir y de vivir y de entender racionalmente el Quijote desde esta filosofía tan fundamentada a través de un trabajo colosal de este señor de este gran catedrático Jesús G. Maestro Jesús González Maestro y a partir de ahí entonces ¿cómo llegó la interpretación a un gran público para iniciar o para iniciados que haga el Quijote para que aprendamos a ver esta figura este personaje de una novela que no existió pero que Cervantes pone en tela de duda porque de repente por ahí se hablaba del Quijote en otros lugares donde encuentran los primeros escritos del Quijote que traducen y que lleva todo un misterio entonces representarlo ha sido todo un reto pero investigarlo un reto mayor ¿todavía para para mayor? claro claro porque oye pero cualquiera puede perdón perdón ¿cuánto tiempo representaste en el teatro a Don Quijote después de llegar a aprender a decirme sí bueno hicimos la audición y la primera temporada fue exitosísima el teatro tiene una capacidad para mil personas 950 mil personas y estuvimos teatro lleno todo el tiempo nos fue muy bien la segunda y la tercera y la idea era que eso iba a continuar para para darle presupuesto y mantener un espectáculo que pudiera irse haciendo como un poco importante a lo largo del tiempo bien producido pero este diversas circunstancias y coincidiendo con el tiempo de la pandemia pues no le dieron mayor crecimiento diga mayor posibilidades a una obra tan grande con un elenco tan grande y tan difícil de manejar a nivel de producción entonces este yo me tomo todo el año de la pandemia 2020 para generar proyectos con mi atelier teatral entrenamiento teatral quería incubar incubar y bueno hice un corte un monólogo del encierro que llamamos en el en el centro cultural español en Costa Rica y ahí está también para que lo enseñemos un día de estos en la Tala Verde que se llama por nunca adentro un monólogo del encierro lo recomiendo mucho espérame si se está como el sonido déjame a ver si así a ver háblame un poquito a mí me pasa a mí me pasa lo mismo yo te veo como así pero pero yo tengo full internet no sé de dónde será será que nos está escuchando a ver si se escucha bien o bueno no sé que nos avisen si se escuchan bien ya me dieron saludos pero no saludos el hoy bueno si los escuchan bien no hay problema yo soy la que no te alcanzaba a escuchar dice 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 Manor Flowers yo lo leí y me encantó Don Quijote que bueno Don Quijote cuando fue impreso la primera vez se hicieron se sacaron ocho impresiones de la primera edición del Quijote 1605 fue algo increíble y de la segunda edición se hicieron cuatro la gente leyó más fue más impactante la primera parte que la segunda parte pero la segunda parte fue una gran transformación en la locura del Quijote pero bueno ha sido es es importante también que sea el Quijote que aunque lo hayamos leído completo solamente visto unas hojas o no leído nada pues tenemos siempre sabemos que nos son los sí por eso este proyecto se llama Don Quijote por siempre ¿verdad? porque todo el mundo alguna vez ha escuchado hablar de Don Quijote y tiene una idea de Don Quijote de hecho todavía sigue siendo una lectura recomendada en Costa Rica en secundaria pero la gente siempre se lee el resumen y los resúmenes son interpretaciones que vienen donde siempre se ha elogiado a la locura y se ha visto al Quijote más bien como un loco casi que patológico y no es así según esta otra interpretación que se hace del Quijote el Quijote jamás podría ser una obra tan famosa el resultado de haber escrito sobre un loco ¿verdad? todo lo contrario el Quijote es el diseño de un personaje es como más allá de la imaginación porque primero está Alonso Quijano y Alonso Quijano crea un personaje pero Alonso Quijano es un personaje literario entonces es un personaje literario que está creando un personaje de la creación claro y además hay muchos recursos teatrales en el Quijote que lo fascinan a uno como actor ¿verdad? o sea toda la la teatralidad del Quijote es inmensa o sea todo el Quijote es teatral y la lectura que hizo el idealismo era como que que no que el idealismo estaba bien ¿verdad? y es maravilloso ¿verdad? cuando el idealismo conduce al fracaso entonces el Quijote fracasa en todo o sea no es no es un verdadero héroe es un antihéroe y nos enseña un montón de cosas o sea desde la perspectiva del Quijote también tenemos la perspectiva de Alonso Quijano ¿verdad? que se inventa que se inventa una realidad para para hacer un mayor uso de su libertad para poder expandir más sus capacidades de de ejercer su libertad porque o estás protegido ¿verdad? como por para ejercer una gran una libertad mayor o estás protegido especialmente o a un loco se le permiten ciertas cosas que a la gente normal no se le permitiría ¿verdad? entonces y con ese pretexto hacer una crítica a la sociedad y hacer una crítica vehemente a la autoridad al status quo a la iglesia a y pasar y pasar y pasar y pasar y pasar y pasar esta locura para como dices para poderse reír y hacer un poco si no transformáramos a la actualidad como una pantomima de aquellos caballeros y de la represión y de todo lo que con esta locura lo puede expresar si él lo expresa todo pero es un pretexto que al mismo tiempo lo que nos está diciendo Cervantes es que 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 tenga cuidado cuando vivas como un idealista ¿verdad? porque porque la realidad no es idealista y te necesitamos es el Quijote lo que nos dice el Quijote es las apariencias engañan eso es lo que dice el Quijote ¿verdad? o sea yo veo molinos donde hay perdón yo veo gigantes donde hay ¿verdad? y no es que no veo los molinos es que me invento los gigantes pero por supuesto que estoy viendo los molinos porque digamos en el estudio del Quijote no se da cuenta cuando muchas veces Don Quijote escapa por la izquierda y le echa la jarana a Sancho ¿verdad? y Sancho es el que recibe las peores consecuencias de la locura de Don Quijote porque no está tan loco ¿verdad? no está tan loco entonces eso es muy interesante ahí ya Sancho le da el equilibrio para que Don Quijote yo creo que desde entonces no siempre había el equilibrio de uno y otro personaje pero bueno para aprender y quienes no estamos tan y queremos saber todo eso que nos cuentas porque va más allá de solamente una lectura y un libro famoso y alguien que pasó ¿por qué ha pasado tanto a la historia? hay mucho más como dices en toda esta obra y bueno el trabajo que estás haciendo creo que nos acercaría mucho más a los que estabas interesados y empezamos de cero o a quien está también ya y le encanta el Quijote y lo ha leído y tiene una visión tal vez todos podemos integrarnos y ser amigos y amigas del Quijote porque pues actualmente ya podríamos hacer eso gracias a las redes hoy no puedes salir en los zancos y llevar el arte y la cultura a las calles pero bueno a través de estos medios has tenido un proyecto que me parece maravilloso donde podemos unirnos y ser amigos y amigas y ir viendo un trabajo de 100 días pero a ver cuéntanos un poquito de este proyecto y de cómo podemos hacernos amigos lindísimo esto del Quijote entonces tiene un origen a lo largo de casi 11, 12 años y en este momento ya estamos en el andar de la avanza caravana del Quijote entonces la avanza caravana del Quijote es una caravana que está conformada por los amigos y amigas del Quijote entonces hacemos una membresía para estar en la caravana y después con esa membresía la persona va a tener accesibilidad a todo el proceso de una manera con información clasificada directamente con con el equipo de producción que va a estar trabajando durante todo el año pero en esta primera etapa 100 días estamos escribiendo ese Quijote ya estoy en la primera página porque todo el mes de enero fue pura investigación y recopilación de notas y ahora ya estamos ordenando todo aquello que recopilamos y está de verdad que bastante intenso y muy por el camino que yo lo quiero llevar que es un camino de mucho trabajo lúdico de mucho trabajo oral y expresivo y de una naturaleza donde desde el principio engancho con el público entonces estoy en esa primera en esa primera generación del punto de partida y tengo muy claro ya en este primer mes de estudio y de preparación para esos 100 días este de por dónde va a ir esta escritura y estoy muy contento con lo que ya se ha avanzado entonces vamos a hacer un lecto teatro al final de los 100 días después de ese proceso se muestra a los amigos y amigas del Quijote eso va a ser un círculo cerrado con la cantidad de personas que obtengan la membresía y a nivel internacional son 6 dólares yo hablé ahorita de 2.500 colones en Costa Rica para hacerse amigo y amiga del Quijote y formar parte de la avanza caravana del Quijote entonces este después entramos en un proceso en donde viene el estudio hacia la puesta en escena ese estudio dura 100 días más y después vienen 70 días para la puesta en escena como tal lo que se busca es que de aquí a octubre ya tengamos protocolos establecidos porque es una obra completamente itinerante y completamente virtualizada es decir cada vez que se presenta va a haber una transmisión en vivo para computadores virtuales que pagarán una entrada para poder estar en ella y al mismo tiempo al ser itinerante lo que estamos buscando es buscar esas atraer burbujas familias de 15 a 22 23 personas en donde en un espacio amplio donde haya una buena distancia se puede instalar toda la puesta en escena y poderlo hacer con un público en vivo y a todo color respetando todos los protocolos que hay que poner en marcha y este y al mismo tiempo transmitiéndola pudiéndose generar una cena mediterránea con vinos y con aperitivos mediterráneos regresamos regresamos la tecnología de repente no este pues nos falla verdad así que ya les habíamos comentado que esperábamos que no nos pasara pero nos pasó y no pasa nada aquí estamos de nuevo conectándonos mientras mira yo aquí tengo mi copita salud por el quijote salud gracias una agüita con menta que rico pues bueno perdón nos quedamos nos volvemos a conectar y nos quedamos en estos 100 días ¿no? de de trabajo y a lo que nos va a llevar porque ya no sí 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 es 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 muy emocionante es muy intenso hay que estar el proceso creativo tiene una sus particularidades sus momentos de incubación sus momentos de introspección a veces salen cosas y uno busca soluciones y estamos problematizando la creación también al mismo tiempo encontrando elementos nuevos tratando de sorprendernos viéndolo siempre desde la perspectiva de cómo lo va a recibir el otro tiene que ser dinámico tiene que tener tiempo de comedia se dicen cosas muy profundas y hay que decirlas de una manera muy sencilla y divertida histriónica muy expresiva mucho de juego entonces la idea es hacer diversos personajes en la primera parte después ya se presenta el mero mero Don Quijote de la mancha salido de este libro que recomendamos a todos leer ojalá con una buena guía con un buen intérprete que se puedan generar tertulias del Quijote que es lo que estamos hoy inaugurando de alguna manera con ustedes y yo agradecidísimo de verdad de todo corazón porque es muy importante para alimentar este proceso esta alianza con vos y yo amo México y siempre ha estado lindo y querido en el corazón y y bueno conozco Guadalajara ha estado en DF en Ajijic y quiero mucho cuando volvamos a una normalidad que podamos viajar pues llevar al Quijote y ahora Bienvenido las puertas de México están abiertas y bienvenido para en esta nueva normalidad podernos encontrar y poder hablar más del Quijote y hacer locuras también con sentido igual que este Quijote y regresar con arte con cultura por por México por Costa Rica por cualquier parte del mundo Muchas gracias y y es hermoso porque estamos haciendo posible lo que parecía imposible para el Quijote y para un loco que cree en el Quijote y que se pone a hacer un trabajo de verdad grande donde además nos invita y y la verdad yo también invito a la gente a que se una a ser amigos del Quijote que seis dólares son muy poco pero son mucho entre todos en esto hablando de esta comunidad y de volver a apoyarnos unos a otros es una forma de crecer entre todos que además vamos a recibir todo este material que has estado haciendo y que yo creo que también cada día descubres cosas nuevas a pesar de todo lo que ya estás empapado con el personaje con el libro con la lectura sigues descubriendo en nuevas formas y no es que imagínese el Quijote es en un espectáculo de una hora diez minutos lo que vamos a hacer por eso esta primera esta primera entrega de Don Quijote por siempre esta primera temporada es el primer episodio porque incluso hay momentos en donde el espectador que vio la obra hoy mañana podría ver cosas diferentes porque como hay un abanico tan amplio de aventuras en el Quijote que yo quisiera contar que yo quisiera encender esa pasión que me dio a mí por el Quijote mostrando con mucha lúdica con mucho juego para que la gente diga wow pero eso estaba ahí escondido y yo no lo sabía ¿verdad? voy a ir a a leer el Quijote otra vez y voy a tratar de entrarle ¿verdad? entrarle a su lectura completa o por partes o como sea entonces es muy rico porque a veces se nos ha hecho pesado y cómo es que la gente se reía tanto y por qué se reía tanto con el Quijote entonces va a ser importante yo creo que va a ser bonito compartir con mucha gente que le encanta el Quijote y que de repente siempre lo hemos visto desde una perspectiva en donde creíamos que estaba loco pero es que Alonso Quijano no es para Dios guarde no está nada loco no y ahora lo vamos a descubrir y la verdad que yo los invito igual a que sea de esta forma como dices como la quieras a lo mejor retomar otra vez el libro aunque esté tan gordo y es una oportunidad de acercarnos a él o la otra la que yo las invitaría pues es a esta a la que a mí también me está acercando a través de este trabajo que estás haciendo y de estos 100 días en cuenta regresiva se hace divertido no se hace pesado nos pone a pensar y a indagar y a decir tiene razón a ver o a ver otras formas ¿no? entonces los invito los invito a que se hagan amigos y amigas del Quijote que podamos compartir y que podamos ir dando paso a paso que si no se habían no habían descubierto esto ahí voy a poner el capítulo 100 para que podamos irlo ir viendo lo tendríamos que ver dos ¿verdad? el 100 y en el día que vas sí los resúmenes no los subimos siempre porque hay muchas cosas que son del arte secreto del actor y son reservadas para el proceso de hecho la estrategia de la apertura del proceso de algunos segmentos o algunos episodios de este estudio es parte de ese bonus que nosotros queremos compartir con los amigos y amigas del Quijote de hecho ya a partir de ahora todos los resúmenes completos solo lo ven los amigos y amigas del Quijote y vamos a estar subiendo como demos o trailers de esos estudios más cortos de uno o dos minutos pero por lo general un resumen ha tenido una duración de unos diez minutos y paso por diversos momentos del Quijote jugando incluso con los personajes ¿verdad? y eso va a ser muy rico yo creo que antes perdí un poco el hilo y cuando decía que la obra que ves hoy va a ser distinta al día siguiente también tiene que ver porque hay momentos en donde le voy a pedir al público que escoja una de tres escenas porque es que esto no se puede representar jamás imposible habría que ser una obra de seguramente de unas trece o catorce horas ¿verdad? que a mí me encantaría que alguna vez una producción de ocho horas del Quijote pero por eso van a ser varias varias ¿cómo se llama? temporadas y la idea es arrancar esta primera con esta primera síntesis y dejar abierto un montón de posibilidades para poder seguir trabajando el Quijote y reinventarnos todos todo el tiempo con nueva información yo de hecho ya o sea no sigo viendo los videos de Jesús Maestro porque cada vez que veo un video hago anotaciones y no es que esto tengo que decirlo todo el mundo entero y se hace inabarcable es muy amplio es muy grande es muy profundo y nos dice muchas cosas que son necesarias de 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 analizar en estos tiempos que estamos viviendo entonces creo que 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 hay un hay mensajes ocultos en el Quijote que que tuvo que pasar doscientos trescientos años para que pudiéramos realmente interpretarlo como a la altura misma de la obra perdón que en la actualidad nos sirvan y nos funcionen como es posible que el Quijote sea tan vigente y que hoy tengamos la oportunidad de estar al alcance y que podamos hacer una comunidad y que podamos llevarlo entenderlo analizarlo y culminar en una obra que no sé cómo le vas a hacer porque una hora es como por lo menos hora y media dos horas no sé es Quijote pero felicidades y gracias por esa gran labor porque bueno si si va a ser yo voy a invitar una y otra vez la verdad es que en el camino nos encontramos también coincido en que por alguna coincidencia fue que nos encontramos y y hoy igual a lo mejor no tenía ni siquiera por aquí me pasaba el Quijote y hoy todo tu trabajo toda tu labor toda tu pasión que tienes con este tema es como abrirme el mundo de decir sí sí quiero ver un Quijote y qué puedo aportar qué puede aportar también a mi vida y a mi actualidad a la actualidad que estamos viviendo mundialmente imagínate desengáñate es lo que te dice el Quijote desengáñate hacerte hacerte compatible con la realidad la realidad no es idealista sí para poder sobrevivir a la realidad tengo que ser compatible con ella y para eso tengo que usar mi raciocinio tengo que la razón de la sin razón que de mi razón se hace pues bueno no vienes que un solo caballero es el que os acomete pues aunque tengáis más brazos que los del gigante celebrianeo me lo vais a pagar oh dulcinea en tal trance socorredme gracias 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 por el trabajo por tu labor no se lo pierdan por favor vamos a dejar aquí la información el capítulo 100 quien se quiera integrar estamos a tiempo no estamos a tiempo de ser amigos y amigas del Quijote totalmente muchas gracias mandala verde muchas gracias Liliana de todo corazón dinos tus redes para que te busquemos como te encontramos facebook rodolfo gerardo oriamuno ramírez el blog teatro sombrero rojo punto blogspot punto com en instagram rodolfo oriamuno y con ok en youtube Liliana Villagrán en México es nuestro enlace nuestra alianza con Querétaro y el resto de México estamos a través de este convenio de esta colaboración mutua llevando el Quijote cada vez a más y más personas que vénganse para la avanza caravana del Quijote y háganse amigos y amigas del Quijote porque estamos apoyando un teatro crítico que no es lo común que no es lo de siempre y sin embargo va a ser divertido si sin embargo va a ser divertido y vamos a tener mucha interacción y satisfacción en participar en esto y bueno también me contabas aunque Quijote hoy les queremos invitar muchísimo a que se unan al proyecto a que lo conozcan a que lo vean también en youtube lo pueden encontrar a que lo vean en facebook aquí abajo le vamos a decir que de favor nos ponga sus datos este otro taller que tienes que vas a dar inicio muchas gracias sí que dicha que lo recordaste yo vengo trabajando a nivel comunitario dando talleres de teatro a nivel comunitario di a mi comunidad de Alajuela ocho años de teatro gratis completamente 100% beca me prestaban los espacios institucionales en todos los lugares aquí en Alajuela y daba los talleres a cambio del compromiso por asistir al atelier y ahora ese proyecto fue hace mucho tiempo fue una forma en la que yo quería devolver lo que yo había recibido por la beca que obtuve para estudiar en Holanda teatro y educación yo siempre quise devolverlo y no lo había hecho hasta que en ese momento hace muchos años en el 2005 2006 eso duró ocho años hasta el 2013 12 este fue una entrega total y siempre he dado talleres siempre siempre desde que estaba desde antes de entrar a la escuela ya compartía la experiencia del teatro con el transporte sí sí son muchos años entonces ahora lo que vino fue acelerar el proceso de hacerlo virtual de hecho la circunstancia de no contar con un espacio para ofrecer un taller porque hay que alquilar un local que sale muy caro mantener un espacio y después solo llegan 10 personas y el teatro es de minorías no es de mayorías y hay que cambiar eso pero bueno mientras que lo cambiamos sigue siendo de minorías entonces este es como una tarea titánica y lo virtual pues yo tengo mi estudio en casa y una cámara me universaliza eso y lleva el atelier a cualquier parte del mundo y entonces estamos ya organizando y preparando el tiempo de entrevistas todo este mes para el inicio del cuarto atelier en el canal de youtube Rodolfo Ariamuno tengo todo sobre el atelier un resultado de lo que fue el tercer atelier que gané una beca creativa en Costa Rica que salió en tiempos de pandemia específicamente para apoyar a los artistas nacionales y por dicha lo ganamos y también di otro el primero para una población más juvenil e infantil y eso todo lo tengo en el canal y es bastante interesante soy coach actoral entrenador teatral y vamos a dar inicio a otro atelier que lo que busca es que se desarrollen 23 desafíos teatrales a lo largo del tiempo del atelier entonces el atelier puede durar 3 meses para vos si sos una persona que tiene el tiempo la disposición y la pasión para generar 23 desafíos en 3 meses pero puede durar 5 7 o todo un año eso es como el tamaño de cada uno dependiendo de su tiempo su pasión su entrega y su disposición por generar estos desafíos ¿verdad? pues muchas gracias miren tenemos una opción si ser amigos del Quijote si también capacitarnos acercarnos al teatro por ejemplo yo cuento mi experiencia en mi caso es muy poca pero aquí en Querétaro llevo 9 años viviendo aquí yo soy de la Ciudad de México pero aquí me ha acercado a talleres pequeños que la verdad el teatro nos acerca a conocernos a nosotros mismos nos da muchas herramientas de desarrollo humano nos da crecimiento nos da cultura nos da alegría entonces los invitamos a que también participen en el atelier y como dices cada quien según sus necesidades tiempo, pasión y lo que deseen puedan integrarse actualmente ya estamos conectados y nos va a dar la oportunidad y bueno pues cuéntame como una alumna porque yo sí quiero aprender y saber eso acerca de de todo la actuar y de poder vamos a experimentar me gusta siempre experimentar nuevas cosas y nunca es tarde si es para todas las edades estoy anotada bienvenidísima y algo algo muy lindo es que bueno atelier es una palabra del francés y significa taller es el taller del artista el atelier es como como el estudio del pianista como el estudio del pintor como el estudio del ceramista o del escultor pero para el actor el músico tiene su espacio todos estos artistas tienen su espacio y el actor también tiene su espacio tiene y con esto de la pandemia se hizo protagonista el espacio del actor el espacio privado de incubación de inmersión en sus elementos teatrales de investigación sin que tenga que haber un tercero evaluándote viéndote diciendo qué tan bueno qué tan malo sos sino que vos en tu propio autoanálisis y autoexploración ir descubriendo facultades y destrezas y desafíos y errores y verdad eso es el atelier es un lugar donde nos encontramos a nosotros en soledad haciendo un trabajo de investigación en el estudio preexpresivo de las herramientas del teatro el estudio preexpresivo del actor con muchas herramientas de expresión que van buscando cómo moldear a un actor para que logre prototipos prototipos estos prototipos son esos desafíos esos 23 desafíos que un fototeatro que una historia que un cuento que una audio poema que un cortometraje que verdad ir viendo diferentes desafíos que vamos a ir resolviendo con un celular y con los elementos de trabajo actoral para la creación de ese prototipo de personajes es muy interesante y se han logrado cosas lindísimas ya llevo tres ateliers abiertos y cerrados concluidos y ahora estamos en el en el último proceso de de para entrar al cuarto atelier en el proceso de entrevistas para el cuarto atelier pues muchas gracias muchas gracias por todos estos esfuerzos que haces y que aunque tienes un trabajo quijotesco con el proyecto de Don Quijote también tengas el atelier como dos opciones a la vez tienes mucho que hacer así que le mandamos todas las buenas vibras queremos que sean yo quiero que sean muchos los amigos del Quijote como dices es una realidad ni triste ni feliz es una realidad el teatro no es para no es de mayorías pero bueno hay que ir haciendo nuestra labor y entre todos y entre poquitos ojalá un día cambie esto y que el teatro hoy nos damos cuenta con el encierro tal vez también es una forma de darnos cuenta lo perdido que cuando teníamos los teatros abiertos y no asistíamos hoy no hay entonces bueno no sé hacia dónde nos lleve pero los trabajos y la pasión de gente como tú que sigue a pesar de la distancia a pesar de no vernos y sigue siendo creativo es de valorarse así que muchas gracias por toda esta labor muchas gracias a vos a tu proyecto y a todas las personas que te siguen y que y que están siempre buscando buena información porque la verdad es que haces un trabajo lindísimo tienes una propuesta muy importante y y te la reconozco abiertamente me encanta tu proyecto y qué rico que pueda ser parte de él pues sí mira muchas gracias también la pandemia ha traído cosas muy buenas que ha sido una de esas ha sido igual conocerte y que se ha dado un poco la la vuelta mandala es como al final es lo mismo porque un mandala está hecho tal vez de muchos colores y entre todos podemos hacer este círculo este círculo de vida y en él caben todos cabe la herbolaria caben los demás caben el arte cabe el teatro y entonces se hace de forma integral y esta parte artística ya habíamos tenido un poquito en mandala verde algo artístico y pero hoy se enriquece mucho más te digo está Ana Isaura los saludos a Ana Isaura que también tiene esto de taller de la voz que también es actriz y que te habla pero acerca de lo profundo su clase de voz es de lo profundo ahora me encuentro también con tu presencia con el Quijote con el Atelier entonces pues muchas gracias gracias también por compartir por tenernos la confianza por tenerme la confianza de poder apoyar y ser partícipe y ser amigo y amiga del Quijote y tuya muchas gracias y pues bueno a toda la gente que nos está viendo si quiere informes pues igual ahí te encargamos que nos pongas abajo tus datos para que te puedan contactar si alguien quiere tiene alguna duda o si tienen algunas dudas porque como se nos cortó mira Gabriel saludos Gabriel que nos estaba viendo hace rato nos estaba viendo Eli de Yolombatli que también nos mandó saludos pero como se nos cortó y ahí hubo una pequeña pero todo es perfecto por algo aquí sigue en el muro así que es que el Quijote el Quijote tiene dos partes la primera fue publicada en 1605 y la segunda en 1615 entonces tenía que cortarse para que tuviéramos hoy segunda parte me parece perfecto y muy locro como todo este encuentro y todo lo que ha pasado ya en algunas otras ocasiones y cuando podamos reunirnos y en alguna de las cartuginas tendremos la oportunidad de ver cómo es que el mundo se mueve y a los que estamos locos de repente te aparecen cosas nuestro encuentro también ha sido muy loco y muy hermoso y la verdad agradezco también todo lo que compartes y que seas un hombre tan talentoso tan simpático tan compartido y con un gran corazón para compartir y para hacer este trabajo Quijotesco gracias gracias así que apoyemos te perdamos la cordura pero no la razón ah eso eso me parece perfecto eso me parece perfecto porque yo pierdo la cordura y la razón pero no ya me voy a enfocar mira Amanda saludos aquí seguimos Eli dice Eli también Flor Olvera saludos saludos Flor si tienen alguna duda quieren saber del Quijote de también de nuestro amigo Rodolfo Reamuno él está en Costa Rica hace toda esta labor si quieren pertenecer a los amigos del Quijote o si quieren integrarse si se va a poder integrar a los cursos también podemos ver la información claro sí sí totalmente para eso está el proyecto para que se expanda y para que llegue a muchas personas ojalá ese es por por Zoom pero también tiene como un cupo limitado solo voy a abrir un atelier en un solo horario entonces sí sí pero he llegado a tener treinta y treinta y dos niños y jóvenes entonces es 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 bastante es mucho trabajo revisar todas las tareas y todos los desafíos se la trae pero pero nos divertimos mucho no bueno lo tuyo es este presionarte pero divertirte así que si son tantos aparta mi lugar eh pero bueno a ver vemos no 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 tenemos dudas aquí con la gente este conectada y pues bueno también les pedimos a los que se conectaron que de favor vayan compartiendo no importa que lo vean el momento en lo que lo vean va a ser el momento justo estamos todavía en una cuenta regresiva de sesenta y siete quedamos ¿verdad? vamos en el sesenta y siete estamos empezando esto está empezando y después de esos cien días lo que vamos a hacer es una lectura teatral una lectura dramatizada o lectoteatro como yo le llamo de el resultado de esta escritura de cien días del Quijote y después de ahí eso tendrá que pasar a un proceso de revisión de perfeccionamiento con otros profesionales y empieza ya de una producción hacia la puesta en escena porque esto lleva todo lleva vestuario lleva sonido lleva música es un espectáculo ¿verdad? entonces pues vamos poco a poco con cada una de las etapas a mí me gusta mucho trabajar en el tiempo no tener que correr la primera vez que montamos el Quijote la primera temporada tenía que llegar al primer ensayo con todo el texto aprendido y eran 150 parlamentos de 3 a 5 minutos de 3 a 6 minutos cada uno y era como un desafío bastante intenso después se hizo una relectura y bajaron la cantidad de parlamentos pero siempre había como que reaccionar en tiempo récord y montar prácticamente en menos de 2 meses con 29 ensayos y salir a escena ¿verdad? con todo ese texto y con fue muy grande el espectáculo con bailarinas y con cantantes y con escenografía gigante sí ahí están compartimos compartimos los videos de esa temporada y lo que expresaba las personas de haber visto el Quijote y como muchas personas después de la obra se fueron al libro que es un poco la intención y irse al libro también con una con una visión renovada del Quijote que nos acerque otra vez porque está está más eh 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 sí como para leerlo ahora está interesante está para leerlo ahora oye ahorita que comentas esto de que se fueron a leerlo y siendo los amigos tienen otros plus ¿no? tienen los capítulos pero también vamos a tener la oportunidad de de charlar contigo de ¿cuáles son los otros plus que reciben al hacerse amigos? sí y tenemos un grupo de whatsapp o una difusión en donde eh cualquier cosa que suceda somos los primeros en conocerlo digamos hay una relación directa con el artista y yo voy compartiendo el proceso eh llegará un momento en donde esa conexión va a ser más con el productor eh ahorita yo estoy produciendo y haciendo pero va a llegar un momento donde va a haber un productor de todo el proyecto ¿verdad? hacia como vamos a tener un escenógrafo y tendremos un diseñador de 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 vestuario y todo 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 se tiene que diseñar pero estamos en la primera génesis apenas estamos esto está empezando y es genial eh haber tenido eh esta tertulia del Quijote el día de hoy que marca eh como una extensión de esas raíces que ya que ya están ahí que ya lo único que van haciendo es creciendo y creciendo y creciendo hasta que de sus frutos muy bien pues la verdad un placer un agradecimiento a ti a tu trabajo a tu labor a tu tiempo a tu presencia y pues bueno si quieres agregar algo pues aquí estamos para que ya demos cierre y veamos quienes quienes más se suman a pesar de que ya no estemos en vivo tienes mucho trabajo muchos días y muchas oportunidades nosotros de unirnos así que si quieres agregar algo pues adelante bueno pues mi gratitud a las personas que nos vieron que nos van a ver que nos apoyan que nos van a apoyar a los que nos van a criticar también también porque de eso se trata se trata de que sea un proyecto dialéctico que nos confronte un poco cara a cara eh es una forma de interpretar al Quijote muy nueva porque esta teoría literaria está fundada en una filosofía eh escrita en español para nuestra lengua de Gustavo Bueno el materialismo filosófico y es materia densa eh la literatura es una trampa para quien no sabe razonar repite y repite eh una y otra vez y cada vez que puede eh 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 Jesús maestro y eh entonces ¿por qué? ¿qué es lo que exige la literatura de mí para yo poderla interpretar ¿verdad? porque la con conocimiento para poderla interpretar y eso ha sido para mí como un despertar eh eh y una revelación ¿verdad? y quiero llevar eso a a mucha gente que eh va a ver muchísimo más interesante al Quijote a la historia de Cervantes porque bueno no hemos hablado de Cervantes ¿verdad? hablamos un poquito de Quijano del Quijote siempre hablamos pero de Cervantes y de y de Quijano hablamos menos y no hemos hablado de los narradores del Quijote ni de los autores del Quijote ni de los personajes del Quijote ni de Sancho o sea esto es de verdad para que haya tertulia del Quijote para rato daba ocho días tertulia del Quijote en un lugar diferente uno de los amigos del Quijote porque si hay muchísimo para para poder hablar aprender razonar así que esto esto me gustó mucho no voy a leer de lo que estoy escribiendo pero esta 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 me gustó mucho que que hice parafraseé un texto de de una de las novelas ejemplares de Cervantes y lo parafraseé y quedó así sabrán vuestras mercedes que en un lugar que está cuatro siglos y un puñado de años de esta venta se escribieron estas letras extraordinarias presentaré ante vosotros crítica y desventuras desmentira y desengaño y así es así que no bueno no nos queda que me más claro con el tiempo y con esa lectura que así será estaremos pendientes de todo lo que escribió y que nos dejó en ese momento porque hoy es el momento de repensarlo de vivirlo y racionalizarlo entonces bueno y divertirnos porque eso también me gusta que va a poder ser todo en conjunto ¿no? es que es muy divertido es muy divertido es muy lúdico es muy teatral es increíble en el Don Quijote el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha está el genoma de la literatura muy bien pues nos despedimos ahora sí les dejamos aquí los números las redes esperamos que sean muchos los amigos que sean muchos los que se reúnan gracias gracias los esperamos en las redes ya sean mandala ya sean las de Rodolfo gracias a ti por tu cariño por tu espacio por tu talento y por compartir muchas gracias